Desde el principio, ¿sí? Sí, claro. Dale. Para mí el cine es una expresión de la naturaleza humana, de lo que soñamos, de lo que sentimos, de las historias que se han tejido también desde nuestra familia y lo que hoy como huventudes también encontramos. Creo que la reconciliación y el cine tienen un potencial en cuanto logra reunir los pensamientos, la diversidad, la pluralidad. Es muy valioso para nosotros que se permita que los museos salgan de sus estructuras físicas, conocer parte de los procesos que están realizando, llevando a cabo, que permite transformar la forma que se entiende qué es compartir un conocimiento y más un conocimiento de una historia que hemos compartido y que hemos vivido. La guerra es eso también, es una continuidad de esa disputa y de esos conflictos por los dos medios. Considero que la paz es posible y podemos llegar a esa paz que tanto deseamos desde nuestros corazones, empezando que debemos perdonar para poder llegar a esa paz. Y además también nos permite conocer parte importante de la historia del cine, de quienes hacen cine en nuestro país, en el marco también del conflicto armado que es tan importante para todos y para todas. Sobre todo para crear identidades, continuar con la creación de identidades. Y esa es una función valiosa del museo, recopilar la historia, pero también no solo recopilarla, sino permitir que seamos parte de conocer esa historia para no estar condenados a repetirla.